41 minutos de las 2 de la tarde, ya estamos de vuelta con ustedes en una segunda media hora, nos vamos hasta las 6 de la tarde y ya tengo a mi invitada en piso, les comentaba que vamos a tener diferentes invitados tanto en piso como en Zoom hoy en esta tarde, así que quédense con nosotros. La quiero presentar, ella es Michelle Anahas, gerente de marketing en Alemania Cell. ¿Cómo estás Michelle? Bienvenida. Súper bien, gracias por la invitación al espacio. Bueno, hay que felicitarte ya antes de comenzar la entrevista, en felicitarte a vos y a toda la familia de Alemania Cell, porque nuevamente Top of Mind está en 2023 en la categoría tiendas de tecnología. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintieron? Súper bien, es un galardón que lo llevamos con mucho orgullo, porque entendemos que es el resultado de un proceso largo de estos 22 años que este año cumplimos. Somos todos unos pendex, ya pasamos la adolescencia, fueron largos años donde cambió muchas veces la unidad de negocio, los productos, sabemos que todo es nuevo, ahora ya tenemos inteligencia artificial, entonces es como que nos llena de orgullo saber que podemos adaptarnos y podemos seguir ofreciendo lo mejor para Paraguay para todos. Bueno, en estos 22 años del día cero, ¿sí? Hablando del día cero, al día del galardón Top of Mind o al día de hoy, ¿cuál fue el camino para lograrse ser Top of Mind? Sí, yo creo que... Bueno, Alemania Cell tiene una historia muy peculiar, ¿verdad? Ya es la tercera generación en tecnología, viene de los abuelos, del papá y del hijo, entonces estamos en este tiempo donde la visión, digamos ya, de gente joven que se adapta, bueno, nuestro presidente tiene 33 años, ¿verdad? Entonces, es una empresa realmente con flexibilidad, ¿verdad? Ya adoptó la tecnología como parte, bueno, yo tengo un hijo de 13 años y él ya está en otra etapa ya, ¿verdad? Ya es otro el chip que tienen, pero el desafío está en permanecer, en adaptarnos, en creemos que la tecnología realmente nos facilita la vida, realmente es un camino y bueno, hablando de los adolescentes y tal, obviamente con los cuidados necesarios, ¿verdad? ¿Por qué no verlo bien, verdad? Usarlo para llegar a facilitar nuestro trabajo y nuestro día a día. Bueno, esto atañe mucho a vos porque vos es la gerente de marketing de la empresa, me imagino estar en la cabeza de la gente es muy difícil y un gran trabajo de marketing. ¿Cómo fue tu planteamiento y tu planeamiento para lograr ser nuevamente top of mind? Bueno, realmente todo lo que es el posicionamiento de la marca viene desde nuestro presidente, ¿verdad? Él es una persona que consume mucho el mercado internacional y se arriesga y apuesta a que Paraguay, ¿por qué no puede tener el mismo día del lanzamiento que en otros países? Y eso está súper bueno porque antes no era así, antes esperábamos meses hasta que llegue. Entonces está bueno eso de que, no sé, en septiembre tanto se lanza el nuevo iPhone y nosotros también estamos a la altura como Apple Reseller. Entonces realmente es una inspiración para mí trabajar en Alemania Cell porque creo que es una empresa que marca una tendencia, ¿verdad? Yo a veces hablo con las personas y me dicen y yo veo cómo manejan sus redes y yo veo lo clean que son y me encanta la bolsita negra Alemania Cell y nos llena de satisfacción porque trabajamos en cada detalle, en cada sticker, en cada idea, en cómo vamos a comunicarnos, ¿verdad? Y sobre todo que somos clientes céntricas, ¿verdad? Tratamos siempre de ponernos al cliente en el medio y sobre eso trabajar en las propuestas de valor. Bueno, ¿cómo fue para abrir tantas tiendas? También en los shoppings que creo que fue un aliciente para ser top of mind, por lo menos en lo que es Asunción y Gran Asunción, si bien el top of mind se hace una encuesta a nivel país. Wow, eso sí, yo no sabía que era a nivel país. Yo ya sabía, te comento más después entonces. Sí, contame más después. De hecho que hace unos meses abrimos la primera tienda en Ciudad del Este que es un desafío para nosotros el mercado fronterizo, es otro lenguaje, otro chip, otro mercado. Y estamos ya cargando la tienda en Ciudad del Este, en Encarnación también, vamos a estar en el Shopping Costanera ahí, de hecho que ya está todo a punto. Entonces, sí, lleno a la historia de lo que fue Alemania Cell, nosotros empezamos siendo distribuidores, directamente vendíamos a los que vendían celulares y en esa época estábamos hablando de los 1.100 y un poquito para atrás, ¿sí? No teníamos WhatsApp, no teníamos todo lo que es la tecnología I.O.E., Android. La minorita del Nokia 1000. ¿Verdad? ¿Cuándo la batería duraba cinco días? Literal. Entonces, fue un crecer nuestro, desarrollarnos, encontrar quiénes somos otra vez, reinventarnos, adaptarnos. Y fue difícil porque cambió muchas veces nuestro, cambió el logo, cambió la identidad, quiénes somos, a quién hablamos. Y hoy por hoy estamos con 21 años ya maduros, ¿verdad? Ya podemos, ya sabemos a quién hablamos. Entonces, eso es como que nos ayuda a nosotros a que las puertas se abran, a que la gente confíe en nosotros, a lograr el galardón también, ¿verdad? Porque habla de que la gente se recuerda de una marca y es por la confianza que tienen. ¿A qué público van dirigidos hoy, alemanes? Principalmente las mayores consumidoras son las mujeres. ¿Verdad? Si bien, claro que hombres pueden o tienen, qué sé yo, relojes inteligentes, auriculares, usan, tienen computadoras y tal, pero nuestro público en redes principalmente es mujer, ¿sí? Y es de 30 a 45 años. Eso es. Y nos, nos, porque quizás también nos inspiramos mucho, o sea, tratamos de mezclar la moda, ¿verdad? Este tema de fusionar arte, estilo, tecnología. Entonces, creo que es por ahí que llamamos también la atención a este público. ¿Y ese público objetivo, qué busca en Alemania ser? Realmente, yo soy mamá, ¿verdad? Y entonces, busco encontrar todo en un solo lugar. Tenemos más de 5.000 productos, así, en todo, desde juguetes, ¿verdad? Desde rompecabezas hasta, no sé, el último iPhone 14 Pro, ¿verdad? Entonces, realmente las mujeres están, qué sé yo, en centros comerciales, tienen que reparar su teléfono, tenemos servicio técnico. Queremos, no sé, es el cumpleaños de alguien, tenemos un Hopi, un termito o un vaso de café. Necesito renovar mi smartphone porque trabajo con él y necesito más capacidad, más memoria. Entonces, buscan todo este tipo de productos que, inclusive, tenemos la tienda central sobre Mariscalope y Arguello. Entonces, ahí tenemos café. Tenemos los asesores que te pueden ayudar. Hay mucha gente que, ay, tengo miedo de pasar mis datos, tengo miedo de cambiar de teléfono, pero ya no puedo seguir así. Entonces, hay espacio, un espacio ideal de confort y donde la gente tiene estacionamiento, se baja, estamos ahí con cafecito, con todo el tiempo del mundo como para hacer todo esto y tenerle al cliente cómodo y que pueda realmente encontrar la solución que está buscando. ¿Cuándo pasaron de tener productos tecnológicos a más, como un vaso de marcas conocidas o un rompecabezas o un juguete? Realmente, como la, digamos, el ADN de Alemania Cell se volvió tendencia, ¿verdad? Nosotros hicimos un análisis así, bueno, somos los primeros. Nos adaptamos porque tenemos distintos medios de pago, porque tenemos financiado, porque tenemos alianzas con bancos. Entonces, nos dimos cuenta que cada cliente tiene una necesidad diferente. Entonces, si nos estructuramos, es como que se genera una fricción. Entonces, es ahí donde vimos la oportunidad de que ya que el cliente está en tienda, ya que el cliente conoce la marca, ¿por qué no estar en tendencia? Si en TikTok hay, no sé, los popsockets, ¿por qué no también incluirlo? Y fue un debate interno, porque bueno, pero no es tecnología, pero TikTok sí es. Y las redes también, y estamos ahí. Entonces, es como que tenemos un porcentaje del share en todo lo que es tendencia, ¿verdad? Quizás no es el, uno de los ítems más vendidos que nosotros tenemos, por ejemplo, curiosamente, son los stickers. ¿Y stickers? ¿Y por qué? ¿Y para los hopis? Y wow, y no es tecnología, y sí, pero también la mamá va, busca un cable, la hija tiene un vaso, quiere los stickers. Entonces, es como que tenemos un poco de todo y tenemos los horarios extendidos hasta las 9 de la noche. Entonces, eso también es una, es una facilidad. Claro, porque claro, al estar en el shopping, no sé, en tu tienda central, pero al estar en el shopping vas hasta las 9 de la noche y eso también da facilidad al usuario. Claro, porque salimos normalmente a las 6, ¿verdad? Entonces, ah, tengo un cumpleaños, tengo un regalo, ya no llegué, ya se me cerró los otros, aparte que tenemos igual delivery, tenemos la web, tenemos el call center, pero más que mal la gente cuando va a invertir en algo relativamente costoso, quiere tocarlo, quiere ver la diferencia, tenemos las notebooks, ahora estamos entrando mucho con electrónica, entonces, estamos en horarios extendidos y domingos también. Claro, también, obviamente, que es también una facilidad para el cliente que trabaja de lunes a sábado. Así mismo, es una gran facilidad. ¿Cuáles son los productos tecnológicos que van a estar en vanguardia en este 2023? Y bueno, cada septiembre se lanza el nuevo iPhone, ¿verdad? Eso ya sabemos. Y estábamos hablando con otras marcas y en septiembre, y yo, ¿por qué lanzan todo en septiembre? Me complica la insistencia, señores, pónganse en lugar de marketing. No, porque sí, realmente parece que a nivel estratégico, casi todas las marcas y las competencias usan en septiembre también para quitar un poco de foco, ¿verdad? Claro, más vale. Sí, pero nosotros somos multimarcas, ¿verdad? Nosotros si bien somos Apple reseller, ¿verdad? Tenemos desde Xiaomi, tenemos Samsung, o sea, como hablamos de la adaptación, de que nos adaptamos al cliente, si necesitas un corporativo básico, tenemos desde 750 mil guaraníes. Si necesitas algo medio, tenemos. Si necesitamos algo gamer para tu hijo, tenemos. Entonces, es como que el abanico se abre para todo tipo de necesidades. Entonces, claro, cada marca lanza su tope de gama cada año, ¿verdad? Y también en unos meses más tenemos los wearables, ¿verdad? Todo lo que es watch. Entonces, en septiembre se lanzan los celulares, ¿verdad? Y antes se lanzan los watches y todo lo que es la gama de los buds y eso. Entonces, cada auricular se va renovando en series, cada reloj se va renovando en series y cada tope de gama se va renovando. Ahora, hace un mes, se lanzaron la gama media de Samsung, por ejemplo, que son teléfonos desde un millón quinientos hasta tres millones más o menos. Ya vino toda la gama A, digamos. Y bueno, ahora estamos expectantes para todo lo que es una nueva apertura de una nueva sucursal, que es algo que no se vio antes todavía. Contanos. Realmente, ni yo todavía pisé el lugar y estamos a un mes de abril. Va a estar acá sobre aviadores. Va a ser una tienda totalmente Apple, ¿verdad? Está con muebles importados, con las terminaciones. Va a ser all black, me contaron. Yo estoy ansiosa por querer ver, pero eso es como que todas las personas que están en la parte logística de arquitectura, no. Esto va a ser un boom y solamente espera algo bueno. Claro, claro. Entonces, desde marketing ya vamos a estar empezando lo que es la campaña de expectativa ya en estos días y esperamos que sea otra vez subir de nivel, ¿verdad? Porque creemos que somos tendencia y también eso impulsa también a los demás, ¿verdad? Así que va a ser solamente de marca Apple. Solamente de marca Apple y todo lo que es. Porque Apple tiene varias marcas. Por ejemplo, trabaja con Beats, ¿verdad? Trabaja con otras marcas que son también afines, digamos. Entonces, tiene toda la parte smart thing de las cosas. O sea, tenés el parlante inteligente, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con esa marca va a estar relacionada en esta tienda y tenemos también, obviamente, gran expectativa del sur, ¿verdad? De encarnación, de llegar a eso. Es como que seguimos creyendo en que podemos seguir creciendo y llevar nuestros productos también a otras regiones donde también necesitan, ¿verdad? La frontera está de Argentina, nosotros en Ciudad del Este con Brasil. Y es difícil encontrarle que nos conozcan, ¿verdad? Que nos conozcan y que realmente puedan decir, ¡Ah, no, Alemania es el de la Asunción! Sí, ¿verdad? Sabemos que cada ciudad tiene algo peculiar, diferente. Y bueno, ese es nuestro desafío, ¿verdad? Poder adaptarnos a ellos, a su lenguaje y poder lograr el éxito que tenemos acá en Asunción e ir a Asunción. ¿Qué están pensando ya para el 2024? ¿Cómo ser top of mind nuevamente? Obviamente que sí. Yo creo que cada año, desde lo que va a ser esta tienda en adelante, es lo que se demarca también al cambio, ¿verdad? Tenemos otras unidades de negocio también. Entonces, como tecnología ya tenemos el galardón, pero venimos de una sangre comerciante, ¿verdad? Entonces, también creemos que la fusión, digamos, de lo que es moda, de lo que es la tecnología, hay programas hoy por hoy de inteligencia artificial que trabajan con imágenes, ¿verdad? Entonces, nosotros desde Alemania CEL estamos capacitándonos para realmente consumir eso y también poder enseñar, ¿verdad? Nosotros tenemos la casa central, una casa de experiencia, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en un plan donde no solamente están los productos exhibidos, sino que vos te vas, tenemos un espacio de co-working, por ejemplo. Entonces, hay grupos o círculos de empresarios donde se reúnen, hacen co-working, aprenden uno de otro, la experiencia de otro, a mí me sirve esto y la boleta electrónica y el chat GPT y cómo funciona. Entonces, es un espacio donde la tecnología en el centro de... Claro, un network. Exactamente, ¿verdad? Entonces, estamos muy contentos con lo que estamos logrando y vamos a hacer un nuevo despertar, despertar un nuevo descubrimiento de lo que se viene con esta nueva tienda. Bueno, así que en menos de un mes ya está lanzando nueva tienda. Estamos lanzando lo que sería la expectativa, ¿verdad? Para julio probablemente. Ah, para julio, entonces estaría abierta para todo público. Así mismo. Genial, para entonces volverte a invitar ya con las imágenes de lo que es la nueva tienda y que nos puedas contar detalle a detalle de todo lo que vamos a ver ahí, así unos días antes de que lancen o a días del lanzamiento. Así mismo, porque hace meses estamos trabajando con esto y entonces sí, podemos dar un avance más o si no, ya con las imágenes oficiales. Como ustedes lo decidan, pero va a ser súper lindo poder ver algo más, así que Michelle, muchísimas gracias por venir aquí junto a nosotros y te volvemos a esperar muy pronto para saber lo de la nueva tienda sobre todo. Claro que sí y obviamente seguro que vamos a estar ahí en el brindis. Ojalá. Muchísimas gracias Michelle. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Irupe 1 es el primer edificio que está construyendo Coral International Sadeca en Ciudad del Este. Un edificio proyectado para que tu inversión alcance los mejores rendimientos con una proyección de un 10% anual. La ubicación en el kilómetro 8 Mondalú, el nuevo pulmón habitacional en vertical de la ciudad sumado...